Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ad la Maleta. Hoy estamos en el Chaltén, en la Patagonia, y hace un viento de la hostia. ¿En el Chaltén? Sí, sí, lo sabemos. Os estaréis preguntando cómo hemos llegado hasta aquí. Pues bien, durante nuestro paso por Argentina, decidimos que queríamos hacer uno de los trekking más hermosos que hay en este país. El inicio del recorrido se encuentra en el Chaltén. Eso sí, nosotros teníamos nuestro campamento base en el Calafate. A 214 kilómetros de allí. Así que tuvimos que tomar un autobús que nos llevara. Y a las 10 y media de la mañana, llegamos a este pequeño pueblecito, conocido como la capital argentina del trekking. Hoy estamos en el Chaltén, en la Patagonia argentina, y hemos venido hasta aquí para hacer un trekking por el Parque Nacional de los Glaciares. La idea que teníamos era hacer el trekking del lago de la Laguna de los Tres, que dura unas 8 horas, pero ese es justo el tiempo que tenemos para no perder el autobús de vuelta al Calafate. Así que, como nosotros nos paramos muchísimo a hacer vídeos, a hacer fotos, no sabemos lo que nos va a dar tiempo a hacerlo. El trekking de la Laguna de los Tres es de unos 20 kilómetros ida y vuelta, y se debe seguir la senda del Fittroy. A menos de un kilómetro desde el inicio de la senda al Fittroy, nos encontramos con el primer mirador, el mirador del Río de las Vueltas. Nos han dicho que aquí es una muy buena zona para escalar, pero con nosotros solo nos da tiempo, que si no... ¡Dale muy grande! Después del primer kilómetro de subida un poco duría, viene una zona un poco más tranquila y con sombra. Pues ya se empieza a ver las vistas. En el kilómetro 4 nos encontramos con la Laguna Capri, desde donde, si el tiempo acompaña, se tienen estas magníficas vistas. Bien, pues llegados a este punto, el guardia nos había recomendado volver y hacer alguna otra excursioncita más cerca del pueblo, pero las vistas que estamos viendo nos llaman tanto la atención que hemos decidido continuar para adelante con el riesgo de perder el bus de vuelta. Así que seguimos con el vídeo. Venga, va. Este segundo tramo casi no tiene desnivel y es muy agradable. Y las vistas van mejorando por momentos. El guardia nos ha dicho que la senda está marcada para que los boludos no se pierdan y realmente es bastante improbable perderse por aquí porque está muy marcado. Y esta es la estampa que tenemos delante. Bueno, las vistas de aquí son increíbles y además se ve un glaciar que no sé si se apreciará en la cámara, pero es una pasada. No se pierdan cuatro minutos. Bueno, acabamos de pasar el kilómetro siete y la verdad es que si no tenéis el suficiente tiempo como para llegar a la Laguna de los Tres, yo lo que os recomiendo es caminar un poquito más de la Laguna Capri porque las vistas merecen muchísimo la pena aunque después deis media vuelta. Y a dos kilómetros de llegar nos encontramos con esta zona que es para acampar. Así que si sois aventureros podéis hacernos Chucky. Ya nos queda un poco más de un kilómetro. Eso sí, el último kilómetro es por allá. Bien, pues nos queda un kilómetro. Hay que subir cuatrocientos metros en un kilómetro. Es una subida bastante importante y vamos a tener que tomar un poquito de azúcar para coger fuerzas. Ya, claro, azúcar. Bueno, la subida es complicada. La subida no es tan gratificante. Ya no se ve la montaña y el glaciar que veíamos todo el rato. Pero esperemos que la recompensa merezca la pena. ¡Vamos, Yolanda! ¡Venga, Yolanda, aquí ya se acaba! Esa de ahí es la montaña que veíamos todo el rato, del Fit Roy. Y suponemos que los lagos están aquí detrás de esta montañita. por decir algo, lo de montañita. He dicho los lagos no sé por qué, porque es una laguna, la laguna de los tres. ¡Venga, la subidita! Y ya se empieza a ver de nuevo el Fit Roy. Y cuando te crees que ya has llegado a la cima y que ya es el final, todavía queda el último repechón. ¡Vamos! 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 Las vistas merecen la pena, la verdad Primer reto conseguido Llegar a la Laguna de los Tres El segundo reto será llegar al autobús Antes de que parta Y después de este esfuerzo toca la recompensa Un triste sangre Pues el trekking merece muchísimo la pena Las vistas son increíbles Eso si no perdemos el autobús Por mucha prisa que tuviéramos No podíamos irnos de este lugar Sin inmortalizar el momento Habíamos conseguido llegar a la Laguna de los Tres Y disfrutar de sus vistas Pero ¿Conseguiríamos bajar a tiempo Para tomar el autobús que partía a las 6 de la tarde Dirección en Calafate? Habíamos calculado que teníamos que dar media vuelta Estuviéramos donde estuviéramos A las 3 de la tarde Claro Estábamos en el lago En la Laguna Y nos hemos alargado un poquito Así que Vamos con unos 11 minutos de retraso Y aquí para bajar No se puede ir muy rápido Porque si no te la pegas Así que Sin prisa Pero sin pausa Bueno No estamos grabando mucho Porque si no Se nos echa el tiempo encima Pero ya hemos pasado El tramo más complicado Que era Bajar de ahí arriba Está charlada ¿Imaginas que me caigo? Bueno Llegamos al kilómetro 7 Vamos Que todavía quedan 7 kilómetros Y cuando ya pensábamos Que de vuelta Todo sería bajada Y todo sería alegría Nos encontramos Que hay un tramo Que es de subida Hemos bajado antes Y ahora Toca subir Y las piernas Ya nos responden Igual que antes A la ida Hemos venido por Este camino de aquí Que había el lago Capri Y ahora a la vuelta Hemos decidido Volver por otro camino Donde hay un mirador Y esperemos que La distancia sea la misma Esperemos que No nos demoremos mucho Y al llegar al mirador Nos damos cuenta De que Por mucho que mires Estas montañas Nunca te cansas De admirarlas Las paredes del Fit Royce Son tan verticales Y resbaladizas Que tan solo Las consiguen escalar Con éxito Una o dos veces al año El camino se acaba De dividir en dos Y no estamos seguros De haber cogido El camino correcto Pues sí Al final sí que era Este camino Así que Vamos bien Faltan dos horas Y luego vamos también Ahora se entretienen A hacer fotos a los pájaros Pero ya de montos Es imposible Último kilómetro Bueno ya hemos empezado La última bajada A ver si nos damos Un poco de brío Y conseguimos Tomar el autobús Ya vemos el pueblo Ya vemos el pueblo Bueno ya hemos llegado Al final Ahora únicamente nos queda ¿Qué nos queda Ricardo? Cruzar todo el pueblo Para llegar a la estación De autobuses Que no es muy grande Pero yo creo que Llegaremos Yo creo que sí Y finalmente Hemos llegado a la estación Y hay que decir Que hemos llegado Antes que el bus Y todo Sí Eso sí Estamos completamente Reventados Así que nuestra recomendación Sería que si podéis Os quedéis una o dos noches Y así también Podríais hacer Alguna de las otras rutas Que hay por aquí Que hay muchísimas Y nosotros Os dejamos ya Esperando el bus Ya que mañana Nos vamos a hacer Otro trekking Esta vez por el glaciar Perito Moreno Si queréis verlo Suscribiros al canal Y darle a la campanita Adiós 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 Adiós